Después de salvar el último tramo del Alto Paraná, el Guaira arriba a Puerto Iguazú, donde un grupo de turistas va a enfrentarse con la imponencia del espectáculo de uno de los saltos más grandes de la tierra, las Cataratas del Iguazú. José de San Martín Mitra y la majestuosa Garganta del Diablo constituyen los saltos más importantes de este conjunto que comienza en tímidas correderas y se convierte luego en un verdadero cataclismo de aguas desbordadas. La reunión de turismo que se realiza en Santiago de Chile con el propósito de encauzar el turismo hacia las inigualadas bellezas de Sudamérica, tiene en Cataratas del Iguazú un verdadero motivo de atracción mundial que merece ser fomentado.